Visitaremos el arboreto con nuestra familia y amigos. Daremos paseos y jugaremos aquí. Respetaremos las plantas. No cogeremos flores, ramas u hojas. Mantendremos el arboreto limpio. Echaremos de altura a los ordenadores o reciclaremos. Cuidaremos el parque de nuestros árboles. Visitaremos a nuestros árboles y observaremos cómo crecen. Y observaremos cómo crecen. Cuidaremos de los animales. Protegeremos su hábitat. Cuidaremos de nuestros árboles. Los visitaremos. Esto lo hemos dicho ya. Y observaremos cómo crecen. Y observaremos cómo crecen. Vendremos al arboreto. Vendremos al arboreto. Para aprender. Para aprender. Compartiremos. Compartiremos. Lo que aprendemos. Lo que aprendemos. Con nuestra comunidad. Con nuestra comunidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. El área del árbol. кaz. Muy bien.